Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra En el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la actuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te miras cuento ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por un progreso Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Ahí va Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra En el corazón cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la actuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dirás cuento ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.